¿Cuáles son las primeras sensaciones de este partido? No, con bronca, por ahí. Si bien no fuimos por ahí, la verdad que no hicimos un buen partido, no manejamos nunca la pelota, perdimos la segunda jugada. La verdad que un poco triste, porque era un partido donde en el segundo tiempo tendríamos que haber sido más inteligentes a la hora de manejar la pelota y jugar con la desesperación de ellos, no lo pudimos hacer. Por ahí con la desesperación de querer ganarlo el partido te vas metiendo atrás y ellos tienen dos delanteros que juegan bien, que manejan bien la pelota, que aguantan bien, generaron mucho FAU y bueno, a raíz de ahí vino el primer gol y después el segundo tiempo obviamente fueron claros dominadores. Yo creo que el resultado estuvo bien, ¿para qué vamos a mentir? Tenemos que decir las cosas como son y la verdad que nos ganaron bien. No jugamos un buen partido, no manejamos nunca la pelota. Si bien quisimos contragolpear, tampoco en el segundo tiempo pateamos al arco y si vos no pateas al arco es muy difícil que ganés. ¿Por qué cambiaron tanto? En pocos días, ¿no? Porque vienen de hacer un muy buen papel contra Atlanta y hoy realmente no jugaron al mismo nivel. Yo creo que por ahí la incentivación que tiene que jugar contra otros equipos, pero eso no tiene que influir mucho. Yo creo que el jugador tiene que estar preparado para jugar tanto contra el puntero como contra el último de la misma forma. Pero bueno, yo digo que hay lugares donde el clima, donde todo lo tenés que poner vos, esta era una cancha donde no había gente, donde el entorno por ahí no era prácticamente de un partido de fútbol y realmente es difícil. Pero bueno, no hay que dormir, hay que seguir trabajando, hay que seguir metiéndole, obviamente analizar bien las cosas y empezar a preparar lo que viene, que esto no termina acá. Es más anímico todo, ¿no? Porque primero por lo que decís y segundo por el presente también de tu equipo y de lo que viene. Sí, pero anímico no tiene por qué haber. Yo creo que lo anímico pasa por cómo vos preparás los partidos y cómo lo querés enfrentar y sabiendo lo que te jugás. Yo creo que vos no podés tener una motivación jugando con el puntero y otra motivación para jugar contra un equipo que no va puntero. Yo creo que el jugador se tiene que proponer y disponer y prepararse toda la semana para jugar los partidos de la misma forma. No importa quién sea el rival. Pero bueno, eso es analizarlo, hablarlo con los jugadores y preparar para lo que viene. Ya te digo, la desesperación. Hace muchos partidos que no ganamos, pero con la tranquilidad de saber de que obviamente tenemos un montón de cosas para corregir y vamos a tratar de hacer todo lo posible para hacerlo. Muchas gracias. No, gracias. ¿A mí me creen que le jugó en contra al momento de que la racha que no puede ganar usted la ventaja obtenía tan rápido, le jugó en contra el resto del partido? No, no creo que pase por ahí. Yo creo que, ya te digo, la motivación es personal de cada uno. Cuando entras a jugar un partido de fútbol no tenés que mirar contra quién jugás. La motivación tiene que ser exactamente la misma. Si jugás con un equipo de primero o con uno de la D. Porque las intenciones son ganar siempre. Los tres puntos sirven ganándole al primero como ganándole al último. Por eso te digo que es una cuestión de mentalizarse, de prepararse para eso. Y yo le había dicho antes de empezar el partido que la verdad que el entorno lo tienen que poner ellos. Tienen que manejarlo ellos porque si no también son difíciles jugar esta clase de partido. Pero no tenemos excusa porque no tenemos jugadores de super nombre como para decir no, esta cancha no me motiva. Hay que jugar en todo lado igual porque es un equipo que tenemos que correr y meter y analizar cada partido y tratar de jugarlo de la misma forma que contra Atlante y contra Estudiantes. ¿Cómo se lo motiva? ¿Cómo se lo levanta un equipo que está así, en una mala racha? Hay que hablarlo y hay que seguir trabajando. no bajar los brazos. De esta yo tengo mil como jugador y la verdad que cuando cambie la racha negativa y corrigiendo algunas cosas vamos a salir sin ningún problema. Gracias, Diego.